Enhorabuena Ahora que no estás Yo siento que me estoy muriendo Te fuiste de aquí Quiero disimular Y no puedo seguir mintiendo No eres para mí Siento tus besos Mocados en toda mi piel Me vuelvo loco No puedo olvidar Noches de insomnio Preguntame al nuevo Si vas a volver Si vas a volver Si vas a volver Recuérdame Y no podrás olvidar Todos los momentos Volvamos el tiempo Atrás Recuérdame Recuérdame Y no podrás olvidar Todos los momentos Volvamos el tiempo Atrás Siento tus besos Siento tus besos Mocados en toda mi piel Me vuelvo loco No puedo olvidar No puedo olvidar Ya dime tus fantasías Ya dime tus fantasías Vuelve mujer Vuelve, vuelve Vuelve otra vez Siento tus besos Mocados en toda mi piel Me vuelvo loco No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Noches de insomnio Preguntame al nuevo Si vas a volver Si vas a volver Si vas a volver Un aplauso grande Por favor Yo les dije Les dije La verdad que Qué gusto Tener los chicos Felicidades Muchísimas gracias Por venir y contarnos Este nuevo estreno musical Y esta unión Que fue un sueño cumplido Para ustedes dos Eso así Bueno primeramente Un saludo a toda mi gente De Bolivia Aquí su amigo El Pony Lobby El productor Que canta Feliz Contento Emocionado Por todo lo que está pasando Con esta canción Un featuring Una alianza Con mi hermano De sangre Mi hermanito menor Para los que no lo conocen Dani Paz Y estamos contentos Por el resultado Que está atendiendo la canción La aceptación En todas las redes sociales Nos encanta La estuvimos escuchando Hablan mucho Del amor y desamor Y todo lo que vivimos nosotros Y la verdad que Está pegando mucho Se escucha ya en las radios Y la gente Está buscando la canción Eso así Te cuento que hasta los vecinos Están locos Porque obviamente Se identifican mucho Con nosotros Porque se acuerdan De los peladitos Que andábamos por ahí En barro Jugando descalzo En la calle Y bueno Vernos ahora Cantando esta canción Juntos Y toda la cosa Pues cae muy positivo A toda la gente Que nos rodea Se hace en realidad Y súper agradecido Con la aceptación Vamos rompiendo Mi gente Esto es de Bolivia Para el mundo ¿Cómo es trabajar Con hermanos? Porque bueno Yo tengo hermanos también Y te digo que a veces Por lo general La mayoría del tiempo Uno se la pasa peleando Discutiendo Como que no No está de acuerdo En algunas cosas ¿Cómo es trabajar Con tu hermano? No, bueno Lo que pasa es que Es mi hermano menor O sea Él hace caso Él está claro Él está claro Que es mi hermano menor Él está claro Que en la música No me puede pelear En otras cosas Sí me puede pelear ¿No? Claro Pero en la música No, así que bueno Lo bueno que hace Es mi caso Me respeta Lo bueno es que Son buen consejero También ¿No? Claro Tampoco le voy a decir Algo para que le vaya mal Al contrario Lo estamos apoyando No solamente yo También la familia Y bueno Él se lo está disfrutando También como decía Él se ha criado conmigo Viendo cuando yo ensayaba Cuando yo iba A los eventos Y con el colegio A cantar En el sueño Entonces Él lo ha vivido Muy de cerca Todo este proceso Y siempre tuvo Esas ganas De querer ser parte Y mi abuelita Que fue la que nos metió En esto Pues también me lo dijo Aprovechando que Ya está aquí en Bolivia Hasta septiembre 15 Que tengo un contrato Ustedes ya saben Aprovechemos y hagamos Algo con tu hermano Y démoselo un regalo Para Bolivia Talento nacional Talento de Bolivia Para el mundo Me encanta Me encanta Me encanta La verdad que yo No quiero que se vayan Chicos Podríamos quedarnos Y seguir cantando Y hacer una Fiesta Sería bueno Alexia Para ir despidiéndonos Y por favor Queda la invitación Para que lo sigan En sus redes sociales Claro que sí Mi gente Me pueden buscar Por Instagram Por Bonnie Lobby Oficial Estamos también En Facebook Por Bonnie Lobby Danny Paz Pueden buscar a mí Como Danny Paz Perro en Instagram En Facebook Como Danny Paz Pueden buscar la canción En YouTube Mi gente En Spotify Y en todas las plataformas digitales Estamos presentes Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos De verdad Corazón Muchas gracias Ahí estaban con nosotros Bonnie Lobby Y Danny Paz Estrenando este tema Insomnio Y ya está en todas las plataformas Para que ustedes Escuchen esta canción Orgullosamente Boliviana A la mera Tenemos más Enhorabuena